Tratar de definir es a qué llamamos ampli de práctica, porque yo practico con lo que se ve atrás de mí. Ahí está el tema, ¿entendés? Entonces, ¿qué querés decir con ampli de práctica? Ampli chiquito que te lo podés llevar en el bolsillo. ¿Qué quiere decir exactamente? Insisto, ampli de práctica para mí es las dos bestias que tengo acá atrás. ¿Por qué dos? Porque toco un estéreo. Entonces, yo practico adentro de mi estudio, no tengo problema. Tampoco tengo problema de volumen, así que no hay historia. Ahora, si vos a lo que te referís es un amplificador chiquito, compacto, que te podés llevar de un lado para el otro, no sabría qué decirte porque no sería mi opción. Es decir, yo no tendría un amplificador de práctica. Me parece como que es algo que no tiene sentido. Para mí tiene sentido en el momento de algo de práctica, en el mejor de los casos, bueno, tener algo como una fractal o una quad cortex, o puede ser line six, o puede ser head trash, o puede ser lo que sea, que te lo llevas, tenés auriculares y listo, tocas con auriculares. Fue. Y eso sería de práctica. Y si querés conectarlo a monitores, lo conectas a monitores. Y ya está. Tenés algo de práctica y además te permite grabar. Es bien si tenés una computadora y tuviste alguna idea copada. Un ampli de práctica no te permite hacer todas estas cosas, ¿viste? Entonces prefiero ir por el otro lado. ¿Tener un amplificador chiquito para llevar a algún lado y hacer ruido? No. No me parece. Me parece que es plata tirada a la basura. Y si no, decís, no, no quiero gastar en amplificadores, en pedaleras, caras o lo que sea. Bueno, siempre tenés la opción de comprarte una interfaz de audio económica. Por ejemplo, tenés la EVO 4 de Audient, que es súper compacta y de buena calidad. Tenés salida de auriculares y te compras algún plugin que te guste, que pueden ser de Neural, pueden ser de la compañía que se te cante. Hay dos millones de plugins, incluso hay algunos gratuitos. Y te conectás por auriculares a la interfaz y te escuchás y ya está y todo lindo. Con eso practicás. Misma historia. Querés grabar, pones REC en cualquier web que estés usando y grabás. Todas esas opciones me parecen mejores que tener un ampli chiquito que lleves de un lado para el otro para hacer ruido, nada más. Me parece que es plata mejor invertida, tener una interfaz, unos auriculares y un plugin que tener un ampli chico. Te va a dar mejor sonido, la versión que recomiendo yo, más versatilidad. Ah, ¿entendés? Por eso digo yo, yo qué sé, es mi opinión, nada más. Ah, bueno, mirá, acá está buena. Yo me había olvidado de esta opción que está mencionando Wally, que él me la había comentado y me había dicho que estaba muy buena. Yo personalmente no los probé, ¿viste? Entonces mucho no puedo, por eso probablemente no me acordé. Pero ahora recuerdo esto que me había comentado Wally y que ahí lo deja en el mensaje, que es una muy buena opción también como para tener el ampli, entre comillas, de práctica. Esos auriculares, viste, que andan, nada, ahí Wally dice que andan re bien. Y él a mí me comentó que la verdad que sonaba muy bien. Yo no los probé, pero bueno, es una muy buena opción también, la verdad. Buena opción. Buena opción.